Pelota que va dominando, Luis Mandenado la tiene el capitán, va jugando con la pelota, Mandenado Mandenado la mueve para el Gabi de León, el pelotazo por parte número 4 que va a luchar Gonzalo Barreto, termina respondiendo más central, le quedó el facho, atención para el círculo, le mata al arco, GOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 Rampla Juniors apareció el goleador, apareció dentro del área el facho mano a mano, con el arquero ir a hacer un regalo del equipo panorbitano, y en esta clase de partido donde se juega la vida, donde se juega la vida a ambos equipos, no le podés dar este cachero al goleador, que apareció y lo fulmina el portero, Rampla Juniors, Rampla quiere depender de sí mismo, Rampla quiere semiclásica, Rampla quiere volver a primera, y el facho a González le da el empujón necesario para estar ganando el partido, le arranca los 5, Rampla 1-0-0! Bueno, de movida, y en la primera que tiene Rampla Juniors, una pelota larga, donde Michael Gorba se apura, y en vez de controlar y salir jugando, quiere reventar, termina pifiando, y esa pifia le queda a Diego Elfacha González, que insistente va a buscar ese balón, que termina controlando de buena manera, y antes de aproximarse a Javier Irasun, termina sacando un latigazo de pierna zurda, que se mete contra el vertical izquierdo, gran definición del número 9, que pone a Rampla unas horas arriba en el arranque del partido. Sport, 8-90 más, mucho más. De forma muy anunciada. Cambiándola hacia afuera para Luis Morales, despeja para cualquier lado del abuelo, considera el panermitano, balón cruzado que intenta dominar Facundo Cabrera, se cayó la roja de León, atención, se viene en Gaby, toca al medio para Barreto, Barreto va a girar y le va a prender al arco... ¡Gol! 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 Es más, termina pegando contra el vertical derecho, lo obliga a volar Irasun, que se queda sin nada y Rampla Juniors, que lo buscaba, que insistía y que quería, logra conseguir el segundo gol, le gana 2-0 a Central Español. Sport, 8-90 más, mucho más. ¡Gol! 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 Soltar Rodríguez, intenta buscar hacia el medio para la Torre, Sánchez responde, mandanado, la mata del pecho del juguero, el pecho de Marcelo Román, de Bones, sobre el sector izquierdo, revienta el Gaby de León, Barón que baja, va peleando esta pelota del Facha González, domina el Facha, acelera el Facha y va, va corriendo Diego González, el que revienta en el fondo, nuevamente su equipo para Arbitano, va acortando el Gaby, acelera de León y está solo por banda izquierda, Mago Cachi, y se viene Mauro, y tiene terreno argentino, Cachi la cruza para que aparezca dentro del área, Maldonado, toca al medio... ¡Gol! ¡Gooooool! 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 Rapov Junior Selfachan y González y todos van a saludar al Gabi de León que se vistió como si fuera el toco abandonado, uno ya no imaginaba el toco en el área para pivoter y descargar cuando a veces queda colgado en un ataque pero no, el que quedó descolgado es el Gabi de León y hay que elogiarlo a él porque ha hecho un campeonato espectacular con el equipo rojo y verde, con un brillo notable para jugar en esta segunda vuelta y uno de los referentes junto a Luis, este Gabi de León, es verdad en goles del Facha, es verdad el gol siempre del goleador que tiene que estar donde tiene que estar, pero como lo saludó todo Rampla de León porque metió un cabezazo en el atal, hay que destacarlo también a él, socios de gol, el Gabi y el Facha lo manda a guardar, Rampla partido liquidado, Rampla 3-3-0. Bueno, es un golazo por donde se lo mire el centro de Mauro Cachi sobre el vértice izquierdo del área grande es espectacular porque en el segundo palo apareció solo Gabriel de León, que conecta de cabeza y todos pensaron que iba a meter ese cabezazo para vencer a Javier el azul, pero lo que tenía en mente de León era asistir al número 9 que otra vez se mueve muy bien adentro del área, que se desprende de la marca y cuando le llega ese cabezazo logra conectar también de cabeza para mandarla al fondo de la red, gana Rambla, lo hace 3-0 y es justo en el resultado Sport 890 más, mucho más y y y y y y